Bueno, hola, hola, bienvenidos a nuestro video de análisis semanal. Hoy es 10 de agosto del 2020. Vamos a revisar lo que es, como iniciamos la semana, el calendario económico. Tenemos aquí el de FX Street. Vamos a esta semana. Siempre yo le doy a esta semana impacto alto. A veces aparecen más noticias como le doy así. Ahora, hoy es lunes, no tenemos noticias. ¿Qué tenemos? Comunicado de la decisión de los tipos de interés. Mañana, martes, 11 de agosto a las 9 de la noche. Ahora Colombia se mantienen iguales, o sea que no pasa absolutamente nada. Y de resto, tasa de empleo y de desempleo en Australia. Parece que aumenta un poco el desempleo. La tasa en el empleo también baja, o sea que eso sería negativo para el dólar australiano. Vamos a ver cómo se comporta. Y de resto no tenemos absolutamente nada más. Bueno, negativo para el dólar australiano, por lo cual el libre audio podría seguir subiendo sin problema. Vamos a ver qué volatilidad tiene. Nos vamos para acá, para el marco de tiempo diario. Y yo lo que estoy haciendo en el marco de tiempo diario es esperando que el precio retorne a la zona entre 6, 1, 7, 8. Es muy probable que aquí también rebote, ¿sí? En esta zona, o que también rebote en esta zona del 50, que rebote en esta zona del 38. Ya saben, muchas personas están buscando el rebote en cualquier zona de Fibonacci. De mi parte, yo siempre les digo, miren, busquen una zona en la que ustedes vean que el precio realmente les acompaña, en una zona que ustedes se aprendan. Yo siempre espero la zona 6, 1, 7, 8. Muchas personas en el 38 toman el trade, en el 50 toman el trade, dependiendo de dónde les rebote. Son diferentes formas, ¿sí? Digamos que dejarlo abierto, miremos a ver si responden el 50, el 38, el 61. No tengo cámara. Entonces, también es válido, ¿no? Lo que pasa es que, pues, depende. A mí me parece demasiado subjetivo. Ah, no, si responden el 38, bien. Si responden el 50, también. Si responden el 61, me sirve. Si responden el 78, me sirve. O sea, que básicamente no necesita el quebrote. Si tú necesitas que el precio arranque a subir, independiente de dónde necesitas arrancar, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, eso depende de los diferentes estilos, de los diferentes sistemas, estrategias, como ustedes lo quieran ver. ¿Listo? Aquí está el Librayen. También lo tengo en un mercado alcista. Vamos a ver si el precio retrocede hasta ese punto para poder volver a comprar. Todo ese punto un poco lejos. Librayen, igual, exactamente lo mismo. Va alcista, por ahora va haciendo un movimiento de retroceso interesante. Y vamos a ver, miren que aquí conecta muy bien. Este precio sube un poco más y retrocede a esta zona. Pues estaría muy bueno para compras. Por ahora, yo espero que en la semana siga bajando, ¿sí? Pero después podría llegar a este nivel para buscar compras. En la semana se ve supeamente bajista. Pero pues yo no tomo posiciones de contratendencia en el diario. ¿Listo? Libra dólar. El precio continúa con su movimiento alcista. Está bastante, bastante potente. Por el momento no da ningún retroceso. O sea, que no tengo nada. Libra Neoselanda es en la misma situación. Parecía que empezaba a hacer un movimiento de retroceso. Pero bajo su movimiento alcista potente. Y el WS dólar. Mírenlo cómo se encuentra en este punto. Vamos a ver si puede hacer un retroceso fuerte. Aquí a este nivel. Entonces vamos a tener una semana de retrocesos. Por lo que vamos viendo. El precio no se encuentra en la mayoría de pares ya disponible para actuar. Sino que se encuentra haciendo retrocesos. Bueno, la semana pasada se realizó un retroceso aquí. En el dólar yen fuerte. El precio arrancó. Rompió. Y en el ratesteo bustilló la venta. Una ejecución en este momento. Vamos a ver cuánto ejecutó. Hace a las 5 de la mañana ejecutó. Y estaba durmiendo, obviamente. Pero dejé la orden puesta. Y bueno, por ahora el precio va. Ejecuta perfecto. En este nivel. Y vamos a ver cómo reacciona. Ya cuando la operación. Bueno, cuando nosotros hemos puesto la orden. Tenemos dos opciones. Que la operación abra o no abra. Si no abre, pues no pasa absolutamente nada. Ya cuando abre. Tenemos otras dos opciones. O sea, es un juego binario. Cuando abre tenemos dos opciones. Una que se vaya al stop. Otra que se vaya a favor. Entonces, yo aquí tengo un stop de 44 pips. Lo que hago es que. Go 442. Que es el nivel de stop. Y aquí me da un precio. ¿Ven? Yo copio este precio. Control C. Cancelo. Porque si lo voy a aceptar no hago nada. Cancelo. Miren que él devuelve. Por relación a su beneficio. Donde estaban. Y como ya copié el precio del 1 a 1. Vengo y lo pego aquí. En ese momento. Tengo una nueva alerta. Es un cruce. Y una semirrecta horizontal. Ya no es posición abierta. Sino que le pongo 1 a 1. Break even. ¿Sí? Entonces. Si el precio. Se llega a ir a favor de la dirección. Es el planteamiento que tenemos. Pues entonces. Vamos a tener un break even aquí. Y en ese momento. Pues ya tenemos fuera de riesgo. Entonces hay que esperar a ver. Está simple que llegue el break even. Vamos a ver. En términos de potencia. La bajada no tiene mucha potencia. La subida. Gana un poquito más de potencia. Está difícil la posición. Pero vamos a esperar. De todas maneras. Ya se tomó. Bueno. De la Franco. De la Franco. De la Franco está llegando a una zona bien interesante. En el marco de tiempo diario. Tiene una zona. Mucho. Mucho más alta. En el marco de tiempo de 4 horas. Aquí se encuentra. En una zona intermedia. Es una zona que no es tan relevante. Pero que es válida de todas maneras. Y si ustedes quisieran tomar trades. Mi recomendación es que esperen a que rompa la contratendencia. ¿Sí? Eso les indicaría. Que el precio. Al romper la contratendencia. Miren que podría formar un patrón hombro. Hombro, cabeza, hombro. Hombro, cabeza y hombro. Y podríamos tomar trades en venta. Lo voy a poner como seleccionado. El USCAD está más o menos en la misma situación. Miremos los patrones de fuerza. Aquí está el precio rompe. Pareciera que rompe. Bueno. Pasémosla para acá. Ahí está. Ruptura, retroceso. Por ahora tiene más fuerza en la subida. O sea que no sería una muy buena opción. Tomar ventas en el USCAD en este momento. Vamos a ver qué termina sucediendo en el USCAD. Si el precio da la ruptura o no da la ruptura. Yo me voy a quedar con esta contratendencia. A este punto es mucho mejor. Por el momento simplemente se encuentra en zona. Eurodólar viene haciendo un movimiento de retroceso para mí. Vamos a ver si el precio llega a un punto bajo para poder volver a comprar. Australia no habla de la misma situación. Viene haciendo retroceso. Audecat. El movimiento es interesante. Miren que llega a la zona de 6178. Y vamos a ver si finalmente en esta ocasión sí se puede llevar este mínimo para hacer un cambio de dirección. Audecán. La misma situación. No tiene nada claro. Y el oro. Y el oro. El oro. Vamos a ver si hace un retroceso para poder seguir comprando. Yo espero que si viene nuevamente a este nivel de soporte de resistencia fuerte. Es un escalón fuerte en 1980. A ver si el precio retrocede hasta ahí para poder volver a comprar. Muchas personas aprietan el precio. Y aprietan el precio y se hace más o menos algo como esto. Llegan y hacen algo así. Toman. El precio lo aprietan así un poco y esperan que de una vez compren. No. A mí eso no me gusta tan así. Prefiero que se ve mejor el trade. Vamos a ver si Eurogem puede retroceder hasta este nivel para volver a buscar compras. Euro neozelandés sigue súper súper alcista. Súper fuerte. Vamos a ver si retrocede o no retrocede. Euraudé. Bueno, lo tenemos aquí. Estoy esperando que llegue a esta zona para comprar. Todavía no se encuentre en la zona. Eurocal. La misma situación. Esperando que llegue a esta zona para comprar. Neoselandés dólar. Finalmente comienza su movimiento bajista. Si rompe este nivel. O sea, si termina cerrando así por debajo como lo va haciendo. Pues entonces. Lo que tendríamos sería ahora un movimiento bajista. Esperaríamos otro proceso para empezar a vender. Neoselandés cat. Es una posición. Miren cómo el neozelandés va haciendo su quiebre. Posiblemente la última opción es que el precio de otro sea de aquí. Que es la zona del 6178. Como pueden ver. En la última corrida el precio puede llegar a la zona del 6178 y darse un nuevo impulso. Pero, 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 pero viene de no poder superar el movimiento anterior. O sea que es bastante probable sí que haga una cosa como la que hizo acá. Miren acá está. Entonces, más o menos similar. Pero, pues habría que esperar a que el precio finalmente rompa y retroceda, ¿no? Hay que ver. Neoselandés cat. Es una posición que tengo en compra. El precio llega a una zona relevante. 6178. En el marco de tiempo de 4 horas. Lo que hace es que rompe con fuerza. Es muy violenta la fuerza con la que rompe. Luego genera un retroceso. Que no sé si alcanzo a diferenciar aquí la potencia del movimiento de subida contra la potencia del movimiento de bajada. Bueno, el imán no sirve aquí. Pero digamos esta barrita de volumen. Puede haber tenido más o menos la misma potencia. que la de la bajada. Lo que observamos es que aquí, en este movimiento, aquí no tuvo, no encontró compradores, no pasó absolutamente nada. Y el precio se hunde un poco más, teniendo un poquito más de fuerza. Entonces, hay que, ya metido en la operación. Si me hace, pues, obviamente, un bajo más bajo que este, pues me sacaría en stop. Y si el precio, finalmente, comienza un movimiento de ascenso, encontrando compradores en este punto bajo, pues, sería maravilloso para, por lo menos, poder llegar al break-even. Y tener una posición, una operación fuera de riesgo. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo, no la posibilidad de ganar todas las operaciones y evitar las operaciones perdedoras. Eso no existe en el trading. No busque ese tipo de cosas. Muchas personas le mienten a usted, diciéndole, mire, es que mi sistema gana no sé cuántas veces y ta, ta, ta. Y le venden como si fuera una vaina infalible. Y usted se mete eso en el cerebro. Usted, obviamente, no quiere perder. Nadie quiere perder. Pero tiene que entender que en el trading va a haber operaciones ganadoras y va a haber operaciones perdedoras. Así de simple. No hay forma de solo pegarle a las operaciones ganadoras y evitar las operaciones perdedoras. No hay forma que yo le diga con seguridad que en este punto el precio va a empezar a subir y usted va a ganar. Sí o sí, confíe en mí. No. Le estaría mintiendo. Por lo contrario, le digo la verdad. Hay operaciones ganadoras y hay operaciones ganadoras y hay operaciones ganadoras y perdedoras. Lo único que podemos hacer nosotros es definir un sistema que brinde una ventaja en términos de probabilidad. O sea, que haya una mayor probabilidad de ganar y que cuando se gane, se gane mucho más. Mi recomendación es una relación risa de 3 a 1. Y de resto, usted lo único que tiene que hacer es tomar todas las operaciones. Todas las que le brinde el sistema. ¿Por qué? Porque usted al final no va a saber cuál más le ganador y cuál más le perdedoras. Aquí hay una ejecución del sistema. Llega a la zona 6178. Rompe con fuerza. Mayor a la anterior. Tenía fuerza en la subida. Se devuelve. Yo tomo el trade y esperar a ver qué pasa. Listo. Nueva Zelanda es yen. Pasamos al gráfico de un día. No tenemos absolutamente nada. Estoy esperando que se retroceda un poco más. Y cash yen. El precio llega a una zona fuerte. Miren, aquí tengo un movimiento fuerte de retroceso. Hizo un bajo más bajo. Es un movimiento bajista. Y aparentemente, ahorita, está haciendo un movimiento de retroceso para abrir una orden que, como les digo, esa orden ya está puesta. Podemos observar la violencia con la que arranca en este precio. Y luego intenta subir. Luego pierde fuerza en la bajada. Y vamos a ver si gana fuerza en la subida. Si empieza a ganar mucha fuerza en la subida, yo quito la orden. ¿Listo? Entonces, ahí está. Eso es por este lado. El US30, no sé por qué lo tengo marcado. Si va súper, súper alcista. No da ningún movimiento de retroceso. Hay que esperar a bajar en la zona inferior. Para poder volver a comprar. De resto, Bitcoin con sin nuevo, sin movimiento, así está bastante fuerte. Y el USDCOP, ahora, después de haber llegado acá arriba, vamos a ver si comienza un descenso. Trásele la línea de contratendencia y espere a ver si el precio la rompe para empezar a buscar precios cada vez más bajos. ¿Listo? Mi recomendación. Ah, bueno, el mexicano me encantó. El mexicano pareciera, pareciera que no puede arrancar de esa zona. Y, denme un momentico, yo estoy esperándolo acá en esta zona inferior para poder volver a comprar. Así de sencillo. El precio todavía no toca lo que fue la contratendencia que se rompió. Todavía no vuelve. Espero que llegue a esta zona, más o menos a los 22, 22, 200. Y ahí ya poder buscar más compras. Recomendación. Dele suscribir aquí al botoncito rojo de nuestro canal de YouTube. 4,590, como usted puede ver todas las semanas. Vamos aumentando nuestra cantidad de suscriptores. Esperamos que esta semana llegara a los 4,600. Y vamos creciendo, vamos creando más contenido para todos ustedes. Entonces, no se olvide darle suscribir. Si les gusta este contenido, por favor, compártelo para que más personas lo puedan aprovechar. Para que entiendan realmente de qué se trata el mundo del trading. Que dejen de estar fantaseando con volverse millonarios de la noche a la mañana. Esto requiere estudio. Requiere que usted cambie su estructura mental. Y que empiece a pensar en un mundo de probabilidades. Porque aquí nada está escrito. Nada es cierto. Ni 100% podríamos decir de acierto. Listo. Aquí no se trata de saber hacia dónde va. O de realmente tener las herramientas infalibles. Sino de tener una buena herramienta que brinde buenas probabilidades. Y lo más importante es tener una buena mentalidad que tenga que ver realmente con el mercado. Y que no esté pensando en esos mundos fantasiosos que te venden por internet. Un saludito para todos. Mi nombre es Andrés Unida de TACRE. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.